La rabia que estalla Son palas que acuden al pasar No pretendo fingir lo que soy Diciendo a todos que sigo Callando esta ilusión Silenciando el sentir La felicidad solo es felicidad En vida los deseos de realidad Se sienten y verás Terminan Silenciando el sentir La rabia que estalla En vida los deseos de realidad 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 No existe batalla No es perdida sin mediar No es perdida sin mediar No es perdida sin mediar No es perdida sinて En vida los deseos de realidad En vida los deseos de realidad Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Gracias por ver el video.